Don David, porque lo he dicho y lo sostengo, las campañitas organizadas en redes sociales que dicen los colegas de sinembargo.mx están movidas por grupos afines y personajes a Felipe Calderón y Margarita Zavala tienen un fin político, tienen un fin de pavimentar el camino para ahora que van a buscar el nuevo partido libre, la primera dama de México y el expresidente y nada tienen que ver con las vomitadas que se da en Twitter Vicente Fox, el expresidente de México verdaderamente le tiene un odio jarocho como diría el ratón Crispín Andrés Manuel López Obrador, no ha perdido este fin de semana una sola oportunidad para decir por ejemplo el viernes que le crea su abuela cuando Andrés Manuel López Obrador presenta su declaración patrimonial, que le crea su abuela así con todas las letras lo dice el expresidente de México Vicente Fox, que se lo crea su abuela despierta México, Andrés Manuel López Obrador dice en su declaración de bienes no tener inmuebles ni automóviles de acuerdo a lo que publicó el economista y es un artículo que rescató Vicente Fox, después este fin de semana retoma declaraciones en redes sociales de Jorge Ramos, el conductor de noticieros de Univision acá en Estados Unidos, quien pregunta a ver quién se atreve a decirle en su cara a Leopoldo Gómez, a su valiente esposa Lilian Tintori y a los cientos de prisioneros políticos en Venezuela que el gobierno de México se ha quedado sin firmar la condena contra Nicolás Maduro del grupo de Lima y dice Vicente Fox, Sopas, duro y a la cabeza, negamos nuestra propia esencia y lucha, estamos con cada luchador venezolano por su libertad, respeto a sus derechos humanos, libertad de presos políticos y asistencia humanitaria, López Obrador no tienes derecho a sacrificar a nuestros hermanos, hermanas venezolanos, ah cabrón y don Vicente Fox también se ha pronunciado así con esa, con esos huevitos sobre los presos políticos en México, nada más, ah y eso no es todo, ayer, si fue ayer, ayer puso en Twitter otra cosa que me, fíjense nada más a lo que se dedica Vicente Fox, no ha de tener animales a los que hay que darle de comer o tierras que arar en su rancho, no hay cosas que hacer para el caudillo de la alternancia, nótese mi sarcasmo, en la historia de México Vicente Fox que escribe, acabo de escuchar la gran idea para las mañaneras, fíjense nada más, acabo de escuchar la gran idea para las mañaneras, escribe Vicente Fox, entre palabra y palabra, entre idea e idea, vender comerciales de Coca-Cola, de tequila, de jabones, de coches, esto dará fondos suficientes para el trenecito, ya Fox cálmate, no le ayudes, no, no es broma eh, ahí lo está viendo en pantalla, pareciera de una persona que necesita ayuda psiquiátrica urgentemente, no lo esperaría uno de un expresidente como Vicente Fox, por eso hago la diferencia, estos escupitajos en redes de Vicente Fox, este vomitar veneno contra López Obrador, es por un odio personal o literalmente está evitando, está construyendo una cortina de humo para que nadie pregunte, oiga don Vicente Fox, usted sabía que una de sus escoltas personales estaba comprada por el cártel de Sinaloa, como lo dicen en el juicio contra el Chapo Guzmán, pero no tiene nada que ver con la campaña organizada que denuncia incluso sin embargo .mx de un Felipe Calderón y de una Margarita Zavala que lleva como objetivo construir un discurso de oposición porque quieren lanzar su partido político a nivel nacional llamado Libre Toño. No, y sabes que que nadie le va a preguntar a Vicente Fox esto, cuando yo volví a intentar que sin censura tuviera una entrevista con con el expresidente Vicente Fox, de inmediato se achecaron como era nueva la el adjunto de prensa de Vicente Fox, de que de hecho me pasó sus credenciales y todo eso muy atenta, de verdad, de eso lo aprecio muchísimo, cuando se enteró quién era Vicente Serrano, de inmediato me mandó un mensaje, o sea, es que no está dando entrevistas en este momento, o sea, esa es la realidad. ¿Tan mal le caigó? No, bueno. ¿Tan mal le caemos? Le caemos, yo creo, pero vamos a ver el punto aquí, y es que se iría a ponerlo en tela de juicio con esto, si Vicente Fox en cualquier momento concede una entrevista a cualquier medio de comunicación, yo verdaderamente lo dudo, y es especulación, pido una disculpa por eso, pero es especulación, y lo dudo, pero yo dudo honestamente que le vayan a preguntar, ok, 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 entendemos su crítica contra López Obrador, la oposición es fantástica, verdaderamente lo es, pero ¿qué nos dice de estas acusaciones en su contra, o en contra de gente muy cercana a usted cuando fue presidente? ¿Acusaciones de supuestamente vínculos con personajes del crimen organizado y gente cercana a usted? ¿Qué nos puede decir de eso, no? O sea, creo que esa pregunta no se la harían a Vicente Fox en estos momentos, Vicente. Bueno, pues habría que preguntar si un Pascal Beltrán del Río, un Pedro Ferriz Ijar, una Yuridia Sierra, un Ciro Gómez Leiva, un Joaquín López Dóriga harían esas preguntas. Por ejemplo, a mí me encantaría no solamente entrevistar a López Obrador, para aquellos que dicen que soy vocero del presidente, no la chinguen, hombre, si me anda sacando la vuelta ya por meses, si de mala gana me respondió un par de preguntas cuando vino acá a Chicago, ¿cómo? En fin, me encantaría entrevistar, por ejemplo, a un Genaro García Luna, porque ustedes creen que Carlos Lórez de Mola lo cuestionó, lo confrontó como se debía cuando fue a dar la cara cuando se mencionó su nombre en el juicio contra el Chapo Guzmán. Pues no, hombre. Pues no. Además, solo por no dejar, y me tengo que ir a la pausa comercial antes de que se me quemen los frijoles, pero Vicente Fox, ¿qué pensará? Vicente Fox casi, casi llamaba maldito traidor a la patria López Obrador por la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Bueno, pues, ¿qué pensará don Vicente Fox hoy que saben, hoy que publica el periódico El Universal que la Policía Federal detectó corrupción de 17 mil millones de pesos en el nuevo aeropuerto internacional de México? Yo sé qué van a decir. Igual que aquellos que critican lo de las pipas para frenar el huachicoleo, la ordeña de los ductos de Pemex por órdenes del presidente López Obrador. Van a decir, bueno, de corrupción 17 mil millones de pesos, pero no se compara con lo que se va a perder, lo que puso en su servilletita José Antonio Meade. Lo mismo dicen, son chingaderas que vamos a gastar tanto por el sistema de pipas para darle lucha a los huachicoleros. ¿Quién les entiende? Aquí se prometió desde campaña, se prometió por parte de López Obrador una lucha frontal contra la corrupción, que se iba a acabar la corrupción. No dijo, no, la corrupción menor no, la corrupción mayor sí, no empezamos, la corrupción en general. ¿Algo que aportar don Vicente Fox ante la investigación de la Policía Federal que detectó corrupción por 17 mil millones de pesos en la construcción de Texcoco que usted tanto defendió y que por lo que tanto criticó a López Obrador? Ah, no, esos temas no. Bueno.